¿Para qué te sirve tener un score crediticio alto? Esto sí son tres razones que te voy a dar. Primero, es tu carta de presentación para que las telecomunicaciones o las entidades que te otorguen crédito, estamos hablando de cooperativas, bancos y todo, te den créditos, ¿sí? Esa es la primera, entonces no miras mucho, ah, tienes un muy buen score crediticio y te dan créditos. La segunda, es que cuando tú tienes un muy buen score crediticio puedes ahorrar mucho dinero. ¿Y por qué? Porque las personas que tienen un muy buen score crediticio se consideran triple A y a las triple A los intereses les bajan. A las que hasta ahora están empezando los intereses son más altos. Y no debería ser así, pero es así. Y la tercera, es para saber si te dan un crédito o no antes de que tú vayas a una entidad a solicitar un crédito. Porque ya les había explicado que no es que averiguar en varias entidades les quite puntos o les baje el score, pero sí es un índice que no les agrada tanto a los bancos. Así que cuida tu score crediticio para saber cómo solicitar un préstamo. Y ya la tercera, es como la tercera, es como la tercera, es como la tercera. Gracias por ver el video